Nosotros tenemos una invitada muy especial que tenemos aquí, que le vamos a transmitir al país lo que está sucediendo en este país, en los tribunales de este país, especialmente en los tribunales de niñas y niñas y adolescentes. Nosotros tenemos una invitada que ha sido víctima de mucho maltrato por su pareja, un alemán, que ella dice y que tiene informe de que es un delincuente buscado con antecedente penal en Alemania, por estafa y por otros motivos. Pero a su niño de tres años se lo quieren quitar y no que se lo quieren, sino que una juega ordenó una sentencia quitándole a su niño y que ella alega y tiene las pruebas donde la quieren acusar de abandono de su niño y abandono de hogar. Pero ella dice, sostiene y tiene las pruebas y así la hemos analizado, porque aquí no analizamos ni decimos nada que no tenga pruebas, donde su niño, donde su pareja, con quien convivía por casi más de cuatro años, en un momento que ella sale a sacar una fotocopia, le cambia la cerradura y ella trae la prueba cuando ve que se le cambia la cerradura. Eso fue en el 2016, que fue a buscar ayuda al departamento, a la dirección de violencia de género, ahí en la Bolívar, pero que no le hicieron caso. Pero de que el hombre va, pone contra querella o denuncia, amparado en unas amigas que son fiscales, inmediatamente le dan orden de alejamiento. Y le ha quitado a su niño de tres años. Y que a su niño de tres años, él dice que le da mejor vida que ella porque la tiene en cuatro actividades que no son aptas para un niño. Entonces, le han dado orden de alejamiento y le han dado visita compartida. En la visita compartida, ella tiene que trasladarse al colegio donde estudia el niño para verlo y chequearlo. Pero el niño mayormente lo llevan golpeado al colegio. La dirección del colegio dice y sostiene, comprueba hasta con audio. No, él lo trajo así. Entonces quiere llevarle a las autoridades en convivencia con ella, judiciales, para despojarla de su hijo, de que ese niño es cuando está en los días que le toca a ella, de visita que le toca a ella. Ella dice que no. Pero lo más importante de eso, que ella es dominicana, que es una mujer que lleva una vida sana, una vida que no es una vida licenciosa para no merecer la guardia y cuidada de un niño de tres años. Que en la última visita que le llevaron al niño, el niño estaba botando sangre por la nariz, que estaba botando sangre por la nariz y que el niño tenía siempre un estado soñoliento y lo que hacía era que se recortaba de la pared. Pero no le permiten el acceso al niño ni siquiera para llevarlo al médico. Entonces, por este medio, le estamos pidiendo cuando le presentemos el caso al señor Procurador General de la República que abra una investigación y al departamento del DNI que le va a facilitar el nombre a ese señor para que también abra una investigación para saber si tiene antecedentes penales, no le vaya a causar problemas al niño porque pasa con la mujer. Porque se da mucho esa situación que por venganza matan y maltratan a los niños, lo violan y hacen de todo a vida y por haber para vengársela de su pareja. Porque la pareja dice que ella no quiere estar con él. Pero señor, su cuerpo es de ella y ella no está obligada a estar con usted si ella no tiene nada, si no quiere nada con usted. Y usted, según los informes que tenemos, es que la ha maltratado y los maltratos, ella no ha traído la prueba y no la va a presentar. Nos vamos a una pausa para organizar el CET para que ella venga y transmitirle esa noticia al país y a las autoridades para que tomen las medidas de lugar. Seguimos con nuestro programa al día con la Tora. Ya le informamos que la Tora no está presente porque se encuentra malita de salud. Tenemos que decirle al señor director que nos ponga de nuevo los trabajos que está haciendo el director Alejandro Montaz de la CASH, porque es el ministerio que más está trabajando ahora mismo. es para que chequen y vengan ahí que no es bu, 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 que es trabajo, que no es bulla, que Alejandro Montaz está trabajando en la CASH, que está trabajando y lo felicitamos. Un aplauso. Le damos a Alejandro Montaz por su trabajo que está haciendo en beneficio de este país. es uno de los funcionarios que el señor presidente de la república no tiene quejas. También les informamos a este país que ya próximamente está en la convención del PRM para dirigir sus autoridades. A todos mis amigos que me voten por los vicepresidentes, que también son mis amigos, Berger Soler, en el 17, que me voten por el 19, que me voten, son los vicepresidentes, y que me voten por el número uno, el número tres, para la secretaría general, que es la hija de Hipólito Mejía. Carolina, creemos que es una candidata muy buena, que merece la mujer, que votemos por ella, la mujer PRMista, porque una mujer, Carolina nos representa, con una capacidad extraordinaria. Sabra Paulino, mi presidenta, que es la presidenta de todas las mujeres del PRM, creemos que ella merece tener un puesto también, seguir con, continuar con un puesto en la dirección del partido. Sedeño también es un candidato bueno, y así sucesivamente. La gente pelea conmigo, porque yo estoy con el candidato de Puerto Plata, creo que él es un candidato nuevo para la presidencia del partido, que pelea quien pelea conmigo, aunque no sea el candidato, que dicen que no estaba señalando Hipólito, que no entró en la negociación, pero yo creo que, para mí, entre él y Iglesia, los dos son buenos, pero para mí, para mí, yo creo que él es un buen candidato. Ahora sí, ganó en Iglesia, yo trabajo siempre por mi partido, pero creo que ese joven de Puerto Plata no ha representado bien el Congreso, y que merece seguir ahí. Paliza merece la presidencia, y yo sé que si la gana, va a ser un buen trabajo, y yo me voy a dedicar en cuerpo y alma a ayudarle. Tengo también que informarle al país que yo no he estado bailando mucho, como le gusta a la tora, porque en este programa hay que bailar, porque mi ánimo también no está bueno, porque falleció en el día de ayer una tía mía, y en Barahona, Dersi Lamedina, hermana de mi padre, que es una de las tías que yo más quería, todas mis primas, y allá de Barahona, estaré con ella, mañana o pasado mañana, que tengo, me duele mucho el corazón por la partida de mi tía, que siempre la quise mucho, y la querré siempre, y que a ellos, ese amor se lo manifestaré, y se lo transferiré a ellos, como mis primos que son, que les quiero mucho, yo sé que ella descansó en paz, y sé que el Señor la acogió en su santo seno, porque sé que fue una tía cristiana que llevó una vida sana, y que siempre vivió para el Señor. Tenemos aquí una invitada muy especial, que Denny Pujol, que es la persona de quien hice los comentarios, por los, por las agravantes que ha venido sufriendo, de todos los daños que su pareja, Maurice Mez, Andrea Mez, le ha venido causando, un nacional alemán, que supuestamente, según los informes que ella misma no ha dado, es una persona que ha llevado una conducta en su país, cuestionada, y que está siendo buscado por las autoridades, y que a ella, la justicia le ha quitado a su niño, sin son y sin sombra, cumpliendo ella con todos los estamentos, legales y procesales, que se requiere de una buena madre, para tener un hijo, y no quitárselo, le doy el pójalo de su hijo, y se lo han quitado, y que ella siente miedo, porque su hijo considera que no está bien de salud, porque en la última visita que lo tenía, el niño botaba sangre por la nariz, presentaba un estado soñoliento constantemente, durmiéndose en las paredes de la casa, y solamente lo que quería dormir, y llorar y dormir. En esas tres cituras, ella nos va a explicar la situación, porque está pasando ampliadamente, y con todas las pruebas, buenos días, Dilenia, ella es Dilenia Pujol, dominicana, y ella nos va a explicar, dino Dilenia, explícale al país, qué es lo que está pasando con tu hijo. Bueno, en primer lugar, me imagino que la mayoría, muy buenos días, mi nombre es Dilegni Pujols, conocida como Mariel Pujols, me imagino que la gente, lo que quiere verdaderamente saber, por qué el niño está en manos de Andrea Mesle, el nacional alemán, que fue mi expareja, el cual tenemos más o menos un año, de separación totalmente. Sucede que yo recibía mucho maltrato, por parte del señor Andreas, maltrato psicológico, maltrato verbales, maltrato físico, y llega un momento, en el cual, yo no aguanto más la situación, y le digo al señor Andreas, que yo definitivamente, no iba a continuar con la relación. Pero se lo dice, estando con él, residiendo junto en la misma casa. Por supuesto que sí, nosotros estábamos residiendo juntos, entonces yo le digo, mira, vamos a tratar de terminar la relación, porque ya yo no aguanto más tus maltratos, prueba de ello, que yo le puse una querella, cuando me violentó, le puse querellas, luego que él vio la facilidad, con la cual la fiscalía, del Ministerio de Violencia de Género, procede a poner orden de alejamiento, sin anti-investigar. ¿Pero orden de alejamiento a usted o a él? ¿O a los dos? Primero, como yo fui la primera, que fui a poner la denuncia, pusieron una orden de restricción, a mi favor. Correcto. Luego, él vio como esa facilidad, que había aquí en el país, no sé si fue que, o sea, yo pienso, que él tiene que tener un contacto, allí dentro. ¿Tiene buenas relaciones ahí? Él tiene que tener buenas relaciones, porque, él iba, o sea, por cualquier cosa, él iba a poner una orden de restricción, después a mí, luego de que yo hubiese, había sido la primera, o está muy bien asesorado, en realidad. ¿Tú crees que usted ha estado en la influencia? No estamos hablando de una persona, de una persona bruta, estamos hablando que el señor Andrea, tiene una capacidad increíble. ¿Tiene dinero él? Sí, él posee dinero, es un hombre, es un hombre adinerado, creamos un negocio, conjuntamente los dos, y, o sea, él, él verdaderamente se ha hecho de una buena posición económica. ¿Tiene prueba de tu querella primero? ¿Tiene dinero por ahí? Sí, claro, yo tengo... ¿Tú me puedes presentar para presentársela al país? Claro que sí. Y la orden de restricción que te dieron primero, para verificar la fecha. Claro que sí, que yo fui la primera que le puse la, 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 la denuncia a este señor. En el 2016, el 4 del mes, del mes 2 del 2016, aquí están, y la orden de restricción. La orden de restricción está terminada. La orden de restricción está en ruptNovatn.,